AgroAtlas es una empresa con más de 20 años en el sector de productos frescos. Cultivamos y exportamos una gran variedad de fruta y verdura de primera calidad, como judías verdes, calabacín y chilis, a los supermercados más grandes de Europa. En Natur Growers, nuestra filial productora en Marruecos, contamos con más de 700 hectáreas de cultivos propios. Lo que nos facilita llegar a los estándares de calidad y cuidado que nos caracteriza. Realizamos analíticas completas previas a la recolección de nuestros productos, además de contar con mecanismos apropiados para el control total de la trazabilidad de nuestro género. Así, aseguramos que el producto cumpla todos los estándares del país de origen y de destino. El respeto por el medio ambiente forma parte de nuestro ADN, por lo que todas nuestras fincas están certificadas de acuerdo a las políticas europeas. Además, llevamos a cabo auditorías sociales anuales, como ESMETA, ya que tenemos un gran compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros más de 2.000 trabajadores. Para ello, nuestras fincas cuentan con casas propias para dar facilidad a los trabajadores que lo necesiten, además de contribuir en la continua formación de nuestro equipo, también lo hacemos en la de sus hijos, aportándoles material escolar al inicio del curso para hacer más fácil la vuelta al colegio. ¡Gracias!